Hola a todos, bienvenidos un día más a Kanimando, hoy traigo otro análisis de animación esta vez va a ser el trailer de Puss in Boots, una nueva película que sale dentro de poquito así que vamos allá Mira, lo primero que me gusta es el tipo de animación, el estilo este de animación de animar un fotograma sin fotograma que se hizo popular cuando salió la película de Spiderman, la película animada que es básicamente, ves como animan un fotograma en el que está en el mismo punto en la pantalla lo que se mueve es el fondo, luego se mueve el fondo y el personaje y luego el personaje se queda en el mismo sitio y lo que se mueve es la pantalla o sea, el escenario, entonces queda el curioso, porque animan un fotograma sin fotograma en este por ejemplo, ves que el personaje no se queda clavado, pero es como al mover la cámara al mover el escenario, parece que se sigue moviendo, aunque el personaje no cambie la pose y queda el efecto este cómic, como un poco de cómic, como de ta 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 que ves, no es tan fluido, pero queda muy guay y ves, te das cuenta como cuando es una toma en la que realmente es más primer plano más, que quieres una animación más bien hecha tiene hecha, no es más fluida, pues ves como simplemente animan a 24 fotogramas por segundo entonces, en estos estilos especiales de animación, ves como hay momentos oportunos sobre todo en los momentos de acción, de mucho movimiento, utilizan eso de fotogramas y fotogramas no pero cuando tiene que ser más fluido, pues utilizan todos los fotogramas esta línea de acción genial que crean aquí, que está recto, ¿no? pero lo exageran para crear esta línea de acción creo que también esto está muy guay este, en términos de... en términos de acting, ¿no? Perseo, coge la bota, coge la bota, se la pone y ¡pum! se sacude las manos, ¿no? en la trepa ¡pum! una pequeña acción secundaria que le añade ese toque extra de credibilidad no es simplemente el personaje, te dicen que el personaje se ponga la bota entonces no sólo se pone la bota y ya está, y se queda en pose relajada sino una pequeña acción secundaria como limpiarse las manos en su tripa o rascarse o cualquier cosa que no es necesaria para contar la historia pero enfatiza la historia porque le da ese toque de credibilidad luego aquí también está muy guay ¿Ves como? ¿Have you died already? en el died, en un acento, hace el squash en la cara ¿Ves como? primero hace el squash y luego already, entonces levanta las cejas entonces no hace falta que hagas super cambios de expresión facial todo el tiempo pero intentando crear ese contraste entre squash y stretch en la cara a lo largo de la animación pues siempre queda genial ¿Ves? igual lo mismo aquí, ¿no? ves como, ves aquí hace el stretch, luego squash, cambia la pose de, está pensando, abre la boca y levanta las cejas a, cierra la boca y baja las cejas aunque la boca está abierta pero como que la empequeñece, ¿no? entonces crea ese contraste de squash y stretch en la cara la línea de acción aquí está genial también mira la reacción, ¿no? como analizándola, está... se da cuenta de la cantidad de gatos que hay hay un pequeño, un pequeño squash en la cara, ves como bajan las cejas y se levantan la mandíbula y las mejillas un poco y luego acto seguido, pum, se levantan las cejas y se abre la boca y se bajan las orejas entonces ves como tiene esa pequeña anticipación a la reacción de, guau, la reacción es un estrecho, un estiramiento en la cara, abre la cara, abre los ojos, abre la mandíbula pero justo antes tiene un pequeño, pum, un pequeño achatamiento donde cierra un poco los ojos, baja las cejas, sube la mandíbula entonces crea ese contraste de, pum, pum, achata y estira, ¿no? a mí también me encanta este cambio de expresión facial que utiliza el parpadeo aquí es donde la dignidad muere, entonces aquí es donde la dignidad muere entonces ves como hacen, cierran los ojos, pero en lugar de pasar a esta expresión facial a cerrar los ojos a ponerla a esta pose directamente, hacen un parpadeo y así cuando abren los ojos de nuevo ya está en esta pose, ¿no? entonces haces una transición de expresión facial bastante sutil, ¿no? es como la ocultas, ¿no? porque ocultas los ojos cerrándolos y luego cuando los abres ya está en una nueva expresión facial, ¿no? entonces queda bastante integrado este también me gustó, es un pequeño detalle mira este personaje, ¿cómo? mira hacia la derecha y luego mueve la cabeza mira hacia la izquierda y luego mueve la cabeza mira, o sea, ves como los ojos son los que guían el movimiento de la cabeza no es, los ojos no se mueven junto con la cabeza, sino que los ojos lideran la acción no es, no es, no es, no es, no es, no es esta caída de super dinámica me encanta, ves como cuando quieres hacer una caída como de gato o de superhéroe ves como es muy sutil, ¿no? cae, pum, y tienes solo un par de fotogramas como de asentamiento hacia abajo y luego todo el cuerpo hace la pequeña, el efecto onda y se sube, ¿no? a ver, efecto onda con la cabeza y el torso y luego vuelta para arriba esta toma también está, me encanta observa como, aunque la cámara haga un poco locura, se mueva, rote, haga zoom, se aleje fíjate, por eso en todas las animaciones es muy importante ver dónde están las partes del cuerpo en cámara no tanto en la escena 3D, pero en cámara mira, aquí está la cabeza sube para atrás ves el arco que ha creado aquí luego sigue aquí, pa 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 ahora se está moviendo hacia la izquierda y ves como continuamente ahora está en la misma dirección que se mueve hacia la parte izquierda de la pantalla y luego hacia la derecha pero ves como va creando ese arco visual que si tú miras el cuerpo del personaje está creando un arco visual va haciendo a lo largo de la rotación de la pantalla entonces vemos que creamos una animación fluida aunque la cámara está haciendo locura y luego aquí, cuando está aquí ves pues lo mismo pum 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 aquí hace el giro y se mantiene relativamente coherente con donde estaba en la pantalla en la pantalla es como que hace buuuu y luego baja pero que siempre tienen atención donde está en relación a la pantalla y luego cae aquí pum pum línea de acción genial ta mira este spacing de aquí a aquí pum si crees que un golpe se sienta fuerte el spacing siempre es importante que sea grande en el último fotograma tengo que aprender cómo hacerlo la vida te está pasando la vida por delante de los ojos y mira como abre los ojos primero y luego la boca ese overlap entre abrir los ojos con la mirada intensa y luego abre la boca primero siente la emoción se refleja en los ojos y luego la dice dice lo que va a decir pero primero siente lo que va a decir por eso se ve reflejado en los ojos esta toma me encanta esta es una de las tomas más guay que he visto aunque no es tan compleja a nivel de movimiento igual pero el efecto este de estar de él como se llama en la profundidad de pantalla va acercándose va acercándose y podemos ver cómo se empieza a deformar más porque cada vez está más cerca de del ángulo de la cámara entonces que crea esa esa deformación de la cabeza cada vez más larga aquí ves aquí se ve más plana más plana y pum 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 se va acercando que también siempre en tu animación cuando pues cuando si puedes tener efectos de que no siempre está en el mismo plano de la pantalla sino que podemos ver la profundidad en la escena es decir que el personaje se acerque a cámara y se aleja a cámara de tal manera que lo veamos más grande o más pequeño también esas tomas no hace falta que sean siempre pero si puedes tener alguna toma en tu portfolio en la que el personaje se acerca a cámara y luego se aleja por algún de alguna forma que haciendo que es aumenta su volumen y luego disminuye eso también esos efectos quedan muy guay en la animación y luego también me encanta como ves como los dientes casi están como no los vemos tanto y luego los últimos fotogramas pum pum ya los vemos claramente entonces la intensidad se aumenta por por momentos no y luego también fíjate la expresión facial no como aquí es más relajada y luego cuando llegan los últimos fotogramas ves como los ojos cada vez son más abiertos más intensos y la boca también como que se abre un poco más no se levantan los labios ves como se vean que se ven los dientes y acabamos con este fotograma que es muy intenso entonces la misma acción que pasa del brazo a la punta de la nariz muy guay otra cosa aquí que también quería comentar que es que mira como es un trailer pues tienen que empatar tomas no? entonces fíjate como aquí utilizan él la velocidad que tenía el gato pum ves y el impacto de pum y el gato ves como está haciendo pum 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 a toda velocidad hacia la parte derecha de la pantalla y luego continúan con esta toma en la que sigue yendo a velocidad entonces aunque esto es un trailer también tenlo en cuenta a la hora de pues si haces una animación o lo que sea el hecho de conectar las tomas entre ellas para que la audiencia lo vea fluido porque tú cuando ves esto cuando ves esto parece todo como muy dinámico no todo muy no no te saca de la animación sino que te continúa porque porque mantiene el punto de enfoque donde la audiencia está mirando y continúan la inercia continúan toda la energía que había esto es genial esto es genial pues bueno esto ha sido el trailer de push in boots espero que os guste espero que hayas aprendido alguna cosilla en este análisis si tienes alguna sugerencia como siempre podéis dejarla en el discord o en los comentarios de youtube darle a like suscribiros y hasta la próxima